Ya vine y estoy aquí Oye mi vida yo tanto que te pensaba Con tanta democracia que yo te enamoraba Oye mi vida y no te podio conseguir Con tanta democracia que yo te enamoraba Oye mi vida y no te podio conseguir Vámonos compaditos Y no te podio conseguir Moranita cariñosa Moranita cariñosa Hace mucho tiempo que estoy enamorado Hace mucho tiempo que estoy apasionado Hoy en mi vida y todavía te veo dudosa Morena de labios rojos Hoy en mi vida quisiera besar en ellos Las miradas de tus ojos Ya te digo me llevan a un cemeterio Las miradas de tus ojos Hoy en mi vida me llevan a un cemeterio No me llevan a un cemeterio No me llevan a un cemeterio No me llevan a un cemeterio ¡No, Marina! ¡Míralo Víctor!